Jungsuk DBS envió a las redes sociales a un frenesí con sus imágenes calientes y tatuajes expuestos en el DVD de Shouzou recientemente lanzado. Shouzou Jungsuk es uno de los looks más icónicos de Jungsuk, y parece que los fanáticos aún no lo han superado ya que Jungsuk se convirtió en una tendencia de búsqueda en Twitter relacionada con la palabra clave Shouzou. Los fanáticos se volvieron locos después de ver un clip de Jungsuk en el que se exponía su tatuaje en el hombro en el DVD. Acudieron a las redes sociales y compartieron su entusiasmo al respecto. Las bellas y soñadoras imágenes de Jungsuk también obtuvieron innumerables elogios ya que se veía perfecto, ya sea que se arreglara el cabello o caminara mientras lo alborotaba. Se veía increíblemente hermoso con todos los atuendos que usó en el concierto mientras los fanáticos revivían todos los momentos de la reunión Shouzou. También se vio a Jungsuk compartiendo sus ideas, disfrutando con Armin en el escenario del concierto y también se quedó hasta tarde para practicar más antes del concierto. ¡Suscríbete al canal! Jungsuk Jungsuk